Esta semana en CDRAS conocemos la nueva carrocería de Volkswagen. El nuevo Taigo está listo para triunfar entre la clientela más joven gracias a su aspecto deportivo coupé. ¿Eres más de marcas alemanas o japonesas? No te preocupes, sabemos que es una decisión complicada. Por eso hoy, en nuestra pista de pruebas, te traemos dos SUV con lo mejor de ambos países. Por un lado, el Mitsubishi Eclipse CrossPEP y por el otro, Mercedes-Benz GLB. ¿Sueñas con perderte en la naturaleza y vivir en una cabaña? Pues toma buena nota de lo que te presentamos hoy. Se llama Casa Ojalá y es una construcción totalmente modulable y sostenible que rezuma lujo por los cuatro costados. ¡Arrancamos! ¡Gracias! ¡Gracias!